Música Bien, estamos en vivo y agradecidos al que prefieran acompañarnos y se queden en nuestra sintonía recordando que esta señal llega a todo centro occidente vamos con el segmento de la entrevista, acá en actualizando nos acompaña Diego Pérez quien es presidente del centro de estudiantes del decanato de agronomía de la UCLA vamos a estar conversando sobre la situación universitaria actualmente la posición de los estudiantes ante la paralización de actividades por parte de algunos profesores recordándoles que su comentario o participación pueden hacerla a través de nuestro número y a través de la mensajería de texto 0412 851 245 Bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Romario por la entrevista Bien, bueno, quisiera conocernos la situación actualmente de la universidad si realmente están en paro, están viendo clases, la situación de los profesores pues ellos al parecer están reclamando mejoras salariales Sí, evidentemente, bueno, nos encontramos una diatriba en la universidad una situación de paro donde nos están afectando la academia dos días de paro en estos momentos, tenemos ya alrededor de cuatro a cinco semanas en este conflicto, paros escalonados inicialmente plantearon tres, luego lo reducen a dos bueno, y sigue afectando la academia sigue incrementando la deserción estudiantil sigue incrementando el desinterés académico la universidad se encuentra ahorita convulsionada por esta situación que está pasando es necesario recalcar que, bueno, es evidente la situación que está pasando en el sector profesoral, pero también están violando nuestro derecho contemplando la carta magna de este país artículo 102 y 103 de la carta magna artículo 4 de la LOE, bueno, son varias cosas entre esas, bueno, la pérdida de dinero por las residencias la pérdida de la parte académica los compañeros ya no se van a graduar en cinco años sino hasta mucho más y bueno, es bastante preocupante y es el análisis que tenemos que dar ¿Cuánto han perdido? En esta situación hemos estado perdidos alrededor de 30, 32 días hábiles dentro de lo que ha sido el semestre en este caso hemos alargado nuestro semestre ya no vamos a terminar en septiembre sino quizás octubre, noviembre y quizás hasta diciembre porque amenazan ya donde a mediados de septiembre no volverá a clase pero es analizable esta situación y podemos decir ¿Cómo es posible que dentro de todo este escenario que se está viviendo dentro de la universidad sigan cobrando? Porque, si bien es cierto tienen que devengar un mejor salario dentro de su parte económica pero es la única universidad que cabe recalcar que desde cuatro o cinco semanas viene generando paros académicos y que aún así siguen cobrando entonces también es un delito y nuestro llamado es a las autoridades competentes que le metan la lupa a la universidad porque no puede ser posible que estén cercenando nuestro derecho a la educación donde bastante en situaciones hemos estado dando nuestro planteamiento inclusive nosotros desde Agronomía hemos dado nuestra propuesta de dar mesas de trabajo que solventen la situación y en estos momentos más que está la convención colectiva abierta discutiéndose inclusive el ministro lo dijo hace poco en una visita que tuvo a la universidad hablando con nuestro rector planteando que la firma como tal completamente hecha se dará a mediados de principios del mes de agosto y bueno y vemos como hace pocos días recibieron ya el pago de 48.700.000 bolívares llegaron a la universidad para cancelar el bono de recreación y el bono vacacional del sector profesoral y vemos como nos siguen amenazando la academia en estos momentos ahora esta situación ocurre nada más en la UCLA la situación en cuanto a la demanda que hacen los profesores porque hace algunos días estuvimos acá representantes de la universidad politécnica y pues nos argumentan que en esta casa de estudio todo se desarrolla con total normalidad es que los profesores allá debigan más que los de la UCLA o sea coméntanos un poco sobre las diferencias FAPUT que es la Federación Nacional de Profesores ha convocado a ciertos paros pero puntuales cabe acotar que la UCLA es la que ha incrementado en este caso por la parte de APUCLA que es la Asociación de Profesores de la UCLA ha incrementado la situación de los paros y bueno evidentemente el sector estudiantil es el que ha sido más vulnerado el que ha sido más atropellado y eso nadie lo puede negar porque el sentir de la universidad son los estudiantes y son los que van a determinar la transformación de este país y no así cerrando una universidad cerrando el desinterés académico y haciendo que los compañeros padres y madres de esos compañeros que hacen vida en la universidad pues cabe acotar Rosmari que del 70 al 80% del estudiantado en la UCLA somos residenciados y que bueno nos está afectando directamente nuestro bolsillo por el pago de nuestras residencias claro porque ustedes continúan residenciados continúan cancelando pues supongo que pierden en este sentido la población estudiantil ustedes han logrado establecer mesas de diálogo de conversaciones con los profesores un poco para solventar esta situación y no verse perjudicados si bueno nosotros hemos participado en las que nos han permitido que voy a acotar que semanas anteriores participamos en el decanato de ciencias de la salud en una asamblea intergremial donde dimos nuestro planteamiento respetamos sus luchas pero es evidente que no puede ser que un derecho que ellos supuestamente exigen viole nuestro derecho consagrado en la constitución y que es bastante tipificado que es el derecho al estudio el derecho a la educación nosotros tenemos derecho a avanzar y no puede ser posible que un grupo que ha querido politizar porque eso hay que decirlo esto ya lo lleva en un terreno politiquero dentro de la universidad que viva la universalidad el pensamiento que vivan todos los sectores que tengan que vivir dentro de la universidad pero bajo un término de respeto un término de poder escucharnos porque esa es otra realidad no escuchan los planteamientos estudiantiles y bueno y si los invitamos y exhortamos a todos los sectores de la universidad que hagamos un censo o una encuesta estudiantil y van a ver y vamos a determinar que todo el sector estudiantil o la mayoría del sector estudiantil nucleísta está en rechazo de estos paros que evidente nos sigue generando este mayor conflicto ahora como reclamar el sector de educación sus derechos si no es una medida como la que ellos en estos momentos están ejerciendo para quizás hacer presión a las autoridades y mejorar sus sueldos es evidente ¿cuáles son las alternativas que ellos pudieran entonces ahí están las alternativas y ahí lo puedes ver está una mesa de convención colectiva abierta discutiéndose todas las universidades a nivel nacional y está escrito en las redes sociales pueden buscarlo allí está tipificado lo que pasa es que como te lo repito son sectores politiqueros que han querido generar mascados dentro de la universidad y que es evidente que tenemos problemas y hay que sacarlo a la luz pública que la deserción estudiantil en la UCLA ha aumentado y podemos ver los registros podemos estar dando los análisis del 20 al 25% de la deserción eso es importante nuestras carreras nuestros programas quedándose sin estudiantes debido a todas estas situaciones que nos han venido afectando y enajenando nuestra academia y no es de ahorita hacemos un análisis retrospectivo donde desde el 2002 2012 2013 2014 y lo que va de 2015 prácticamente no hemos podido ver clases normalmente por las diferentes situaciones que se han venido presentando dentro de nuestra casa de estudios por acá nos escriben muy buenas tardes el muchacho está equivocado porque como es posible que el rector de la UCLA llegue con camioneta nueva cada día y no está bien que pidan sus derechos pues no entendemos muy bien que no tiene coherencia el mensaje pues es parte de una de las opiniones que nos hacen llegar no, no, es evidente nosotros hemos dicho claro rechazamos categóricamente esta metodología de lucha que no lleva a nada porque ya están abiertas las mesas de convención colectiva la discusión donde participan todos los sectores inclusive FAPUT que cabe acotar que no es una federación sino que es un sector asociado y sin embargo le dieron la oportunidad para que esté allí y participe entonces vemos como esta situación la quieren llevar a otros terrenos y jugando con el interés y el sentir del estudiantado que es avanzar académico entonces realmente la realidad es que ustedes ven clase unos días y otros no si o en estos momentos nos encontramos sencillamente cabe acotar que el decanato de Rormía estamos viendo clase inmerso en esta situación de paro de dos días de paro y esta semana hay que acotar que lo plantean martes y miércoles o disculpen miércoles y jueves y tenemos un viernes día feriado prácticamente un fin de semana largo que lo agarran no sabemos para qué pero es evidente la situación que está pasando y que el sector estudiantil tiene que reclamar y que tenemos que decirlo de manera abierta estamos en contra de estos paros escalonados que sencillamente destruyen nuestra ilusión que es ser futuros profesionales para seguir avanzando dentro de la nación bien en defensa de los estudiantes se encuentra con nosotros Diego Pérez quien es presidente del centro de estudiantes del decanato de agronomía de la UCLA conversando sobre la paralización en algunos decanatos de actividades por parte de los profesores vamos a la pausa y enseguida vamos a estar conversando con nuestro invitado del día y conociendo también algunas realidades o necesidades dentro de la institución no se aparten que ya regresamos con más a la entrevista